Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables. En septiembre del año 2011, la jueza de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, doña Ángela Morillo, condenó a Arnaldo Otegi a 10 años de prisión por intentar rehacer la cúpula de Batasuna siguiendo órdenes de los terroristas. En el mismo juicio, el también dirigente Batasuno, Diez Usabiaga, fue condenado a otros 10 años de cárcel y la dirigente Miren Zabaleta a 8 años de presidio. No obstante, el Tribunal Supremo enmendó aquella sentencia. En una sentencia dictada por el magistrado don Miguel Colmenero, las penas de todos los acusados fueron rebajadas a 6 años de cárcel.